hola bienvenidos al comedor del skycan de la compañía salcanday trekking mi nombre es julio tapia soy chef ejecutivo el cual les voy a explicar su estadía del primer día realizado acá en zoraipampa bueno estamos en zoraipampa en un aproximado de 3900 sobre el nivel del mar donde podemos contemplar las montañas tanto de salcanday y la montaña de lumantay donde nosotros elaboramos los productos netamente orgánicos hacemos una mezcla de fusión de platos donde ustedes podrán encontrar una diversidad de mucha experiencia culinaria donde ustedes al realizar el trek lo puedan realmente encontrar en distintos campamentos de nuestra compañía una distinta elaboración según al lugar llegado con sus propios insumos netos de la zona para eso nosotros realizamos cuidamos bastante de ustedes no tan solamente en el servicio de caminata también en los servicios de alimentación realizamos una diversidad de alimentos en conjunto con nuestros chefs de la compañía y así ellos están preparados para las distintas ocasiones o restricciones de nuestros huéspedes tanto como las personas que son veganas sellacos como los free gluten o personas alérgicas a distintos tipos de alimentos ellos tienen una capacitación y aparte de eso tienen una técnica que realizan el servicio completo que es al realizar el tour completo de la caminata también están bien cuidados por nuestros chefs que ellos son especialistas en alta montaña la temática de nuestro comedor ha sido justamente pensando en algo original que les llame la atención como ustedes ven en la temática de este comedor es prácticamente andino donde nosotros hemos funcionado la parte europea con la parte andina con el fallaí los individuales que tienen los fallaí y tanto la cristalería se ha hecho un trabajo en conjunto para poder realizar y hacer las mejoras en equipo de este comedor y del servicio completo en general incluido entre los arrieros que hacen el papel de los mozos como también el personal del sky cam que son un gran apoyo para esta compañía también el comedor tiene una mejora en iluminación como también en calefacción con una estufa que alberga bastante el calor del comedor y también tener nuestros dispensadores de bidones para agua donde ustedes tendrán la comodidad y la facilidad de poder tener el agua a servicio de ustedes el trabajo que realizan nuestro chef de aventura es un trabajo organizado a cada mañana cada despertar ellos tienen el compromiso de elaborar con una paciencia y una técnica única de elaborar los desayunos los almuerzos y las cenas así va acompañado también del servicio de atención en el en el comedor de esta manera vamos siempre buscando la mejoría para brindar un mejor servicio de calidad los espero para vivir una nueva aventura en el sky cam de salcantay trekking